Este sábado, este 27 de febrero, se cumple un año de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en la República Mexicana. Como se recordará, un hombre de 35 años de edad dio positivo a la prueba de reactivo y la madrugada del 28 de febrero se le practicó una prueba de confirmación. El paciente tenía antecedentes de haber viajado a Italia y después de unos días fue dado de alta. Siguió su recuperación en casa ya que presentaba síntomas leves. Pues a un año, a un año de distancia, tenemos la cifra oficial de más de 2 millones de personas contagiadas. Hoy se añadieron 7,512 nuevos contagios a la cifra oficial, de manera que llegamos a 2,076,882 casos confirmados, que lógicamente la realidad es que son muchos más. Y en cuanto al número de personas fallecidas, hoy se añadieron 782 decesos. A un año de distancia, tenemos 184,474 fallecimientos desde que inició esta emergencia sanitaria en el país hace un año. También a un año de distancia se muestra, como cada 15 días, por parte de las autoridades federales, es esto que llaman el semáforo de riesgo epidémico, que tiene vigencia del 1 al 14 de marzo. Aquí la buena noticia, y ojalá que sea la realidad, que realmente cumplan con las características y los factores para determinar que no hay, no hay estados en color rojo. Ningún estado está en color rojo. Hay 10 estados en color naranja, entre ellos la Ciudad de México y Nuevo León, de acuerdo al criterio y a la medición que hace la autoridad federal. Hay 20 estados en color amarillo y dos más que se encuentran en color verde, que son los mismos que ya habían estado en color verde, que son Chiapas y Campeche. Como le decía, pues la Ciudad de México continuará ahora en color naranja, ya estaba así desde la semana anterior. Y a pesar de esto, a partir del lunes 1 de marzo, los cines, teatros, museos y juegos mecánicos al aire libre pueden reabrir. Cines y teatros se pueden reactivar solamente con el 20% de aforo, bajo estrictas medidas de ventilación y filtros de aire acondicionado. Los museos también 20% de aforo y, claro, el uso riguroso de cubrebocas. Los restaurantes podrán incrementar al 30% su capacidad para el servicio en interiores.